La resingadísima de tu madre, maricón. Mándame tu dirección, ven, confesita con un cativo, mándamela. Mándame tu dirección. Mándamela, ven. Para que ustedes vean quién es Manuel Miranés en su directa con traje de chaqueta y corbata y quién es Manuel Miranés cuando no está en su directa. Había una vez un señor llamado Rocha que pertenecía al Consejo para la Perra, que es el Consejo para la Guerra de Mr. Laca, más conocido como Manuel Miranés. Ahí hubo un rifirrafe, porque ustedes saben que, imagínense, cómo no iba a haber un rifirrafe con un señor que es el señor de la guerra, que promueve la guerra, que dice, ay, Dios, no muela, lo mío es plomo, patrio plomo, ¿eh? Patrio plomo. Y se une nada más y nada menos que al grupo más pacifista que había en Cuba, que es otro extremo más, ¿no? Otro extremo. Dicen que detrás de un extremista siempre hay un oportunista. Entonces, el grupo de Fantu es el foro antidotalitario unido que preside el compañero, nunca mejor dicho, Coco Fariñas, Premio Saharo, ¿verdad? Pues se pone Manuel Miranés a ser el representante de este grupo que es el extremo del extremo contrario al Consejo para la Perra. Es el grupo de Gandhi en Cuba. O sea, Gandhi en el cielo y Coco en la tierra, ¿ok? Entonces, pues tenía que traer problemas a eso porque es una gran incoherencia, una gran contradicción que hemos estado señalando aquí desde el día número uno, ¿verdad que sí? Bueno, pues cuando Cativo sale de Cuba, que entre otras cosas yo pienso precisamente que se lo soltaron para eso mismo, para crear conflicto, para crear problemas, pues sueltan a Cativo, que además es un hombre que ha pasado por muchas cosas, es un hombre que ha estado preso, un hombre que es de un barrio marginal, es un gran patriota, pero que tiene su manera de comportarse, ¿no? Al soltarlo, pues hay una reunión, un rifirrafe, supuestamente en Telegram, y los votan a todos. Coco Fariñas y Miranés votan a todos, todos los que no estuvieron de acuerdo con algo, no me acuerdo exactamente con qué, porque ellos mandaron un resumen de todo, la verdad, y fueron a la protesta de Canela en Nueva York y nos dieron el resumen. Hasta el otro día lo tuve aquí. Y pues los votan a todos de Fanto. Y a raíz de eso, pues bueno, esa gente empiezan a hablar de las cosas que pasaban en Fanto y de cómo todo pasaba. El caso es que al parecer Nacho le ha pedido a Milanés que le devolviera los 100 dólares que le había dado por un bono de guerra. Porque además Manuel Milanés, el gran patriota, el millonario además, pues se dedicó en una protesta a la que convocó, ¿verdad? El 4 de julio, nada más y nada menos, todos vestidos de negro y de militar, tipo Antifa, el 4 de julio, que es un día sagrado en los Estados Unidos. Vamos a decir que es un día festivo, patriótico, no es un día para protestar vestido negro, tipo Antifa, pero bueno, él eligió ese día. Ese día fueron 50 personas, si acaso, como mucho, a esa protesta, de los cuales 20 eran personas que estaban organizando la protesta. O sea, eran del consejo para la pena. Entonces el caso es que Nacho, como este hombre, Manuel Milanés, se puso a vender bonos de guerra, incluso en una directa, hace una directa ese día ahí, y por CEL, ¡mándame por CEL! ¡Ah, que yo te voy a dar 10 veces multiplicado este bono en Cuba Libre! Entiendo cómo el hombre se aroga el derecho, ¿verdad? No sé. ¿Quién le dijo a él que él es el Fidel Castro de la guerra ahora? ¿Y? Porque... Nunca me has dicho. No entiendo nada. En fin. Bueno, el hombre, pues, si yo me pongo a vender bonos de guerra, ¿quién lo aguanta, Manuel? Muchacho, muchacho. ¿Quién lo aguanta? O a Alexander Otaola. Se cae el mundo, ¿verdad? El caso es que Nacho, pues, le ha pedido a Manuel que le devuelva sus dólares, porque él dijo, como bueno, todo el mundo al final se da cuenta, ¿me entiendes? Que es un estafador. Esa es mi opinión, ¿verdad? Porque si tú vendes aire, humo, literalmente, un papel, y diciéndome que tú, que no eres nadie, que vas a darme con el Banco Central 10 veces más de mi dinero, dime si eso no es bueno. Señora, 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 el esquema Ponsi es un niño de teta delante de eso. Cualquiera hace, por favor. Es literalmente, el tipo te está vendiendo, no es importante recalcar, el tipo te está diciendo, yo voy a hacer el consejo para la guerra, yo me voy a armar y voy a liberarte a ti a través de las armas. Tú estás viendo que eso no tiene viabilidad ninguna. Pero no es tanto eso, yo, así que nadie me lija, me limpio el totón, el fotón, el de todo, con la condición del 40, incluso, fíjate, porque tú estás pasando por encima de todos los mecanismos que se pueden utilizar para una transición segura y posible y real y factible de hacer una cuba libre. Y te doy un papelito y tú le crees. A ver, yo te voy a hacer una cosa, y no le voy a tirar rocha, porque por lo que sí todo fue un tono día. Pero, mi amor, ¿quién le creyó a ese tipo? Pues sí, quiero decirle que le creyeron. Por eso es que aquí decimos que Manuel Milanés tiene toda una serie de características que, digamos, nos pueden llevar a deducir que estirpe de estafador, tía. O sea, sin duda. Es un papelito de tipo de atención que te va a dar el estirpe. ¿De quién tú eres dueño? Tú eres dueño de Cuba. Tú eres dueño de la economía. Si en Cuba, cuando lleguemos a la transición, va a ser como mi ley. No hay dinero. No hay dinero. Hay que aguantarse los pantalones. Un ejemplo que te pongo, ¿no? O sea, es así. Mentirosón. Y volvemos atrás. Supongamos que sí, que se dejó engañar, se ilusionó, nos enamoraron. Eso pasa, a cualquiera le pasa. Es así. Están peleando por 100 dólares. El hombre tuvo que publicarlo en Twitter para que le devolvieran el dinero. O sea, es que me quedo flipando en colores. Pero esto tiene... A ver, esto es una historia muy fuerte porque viendo esto hemos descubierto otras cosas. Vamos a empezar por el principio y vamos a ver lo que puso Nacho. ¿Ok? Nacho, pues, hace esta publicación, que lo tengo por acá, en Twitter, donde dice, ahora voy a poner el... A ver, aquí. Voy a poner el audio que me manda... Que me manda Manuel porque yo, pues, he pedido y he tenido que ponerlo en evidencia para que me devuelva mi dinero. Porque Manuel, pues, se ha negado a devolver el dinero. ¿Verdad? Y Nacho, pues, pone este... Este tweet. Quiero ponerlos acá. El post que pone Nacho. Yo tengo el post. Segundito. Le hice una capturita y dice, Manuel Pinzonero. Manuel Milanés Pinzonero. Este es el... El usuario de Manuel en Twitter. Y Nacho le pone este mensaje. Otra mentira más. ¿Dónde está mi dinero? ¿Quisiste darle publicidad a una conversación privada? Toma publicidad. No seas tan charlatán. Cumple tu palabra y paga tus deudas. Él le pone esto así. Muy fuerte todo. Paga tus deudas. La deuda es 100 pesos. A ver cómo... Dios santo en mi vida. O sea, me quedo flipando en colores. El millonario nada más que el milloneta. Porque tú dices, bueno, si a mí... Si a mí me... Si a mí me... Yo pago 100 dólares y yo puedo entender eso. ¿Entiendes? ok. Bueno, espérate un momentico. Dame un chance. Déjame cobrar un sponsor. Espérate. Un momentico. ¿Entiendes? Yo te lo pago ahora. Un super chai. Deja que me caiga el super chai y yo te pago. Pero coño Manu. Si usted tiene 10.000 empresas y ahí vamos a llegar. Está muy curioso lo que se publicó. De esos pagos. Todo público. Nosotros estamos mirando lo que se ha publicado. Bueno, en el tuit de Manuel Milanés parece que Manuel pues había puesto alguna conversación privada. Manuel Milanés me debía un dinero que dijo que me lo iba a pagar ayer el día 21. Esta mañana como todavía no me lo había pagado yo puse unos tweets públicamente igual que hizo él con su directa que utilizó una una llamada personal o sea un chat personal de WhatsApp y lo hizo público y bueno hoy me ingresó el dinero los 90 dólares me ingresó 90 dólares pero también me envió dos audios que los voy a poner a continuación a este ¿Puedes poner tu dinero puta vieja? Tú eres tremenda yegua lo que tú eres tú maricón son chismosa breguetera llorando por 100 pesos arrecingadísima de tu madre maricón mándame tu dirección ven confesite con un cativo mándamela mándamela tu dirección mándamela para que ustedes vean quién es Manuel Milanés en su directa con traje de chaquete y corbata y quién es Manuel Milanés cuando no está en su directa caballero un momento un momento porque me he quedado espérate espérate yo lo voy a poner de nuevo pero dame un segundito espérate 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 porque me he quedado de piedra ahí hay dos cosas ustedes me van a decir si yo estoy loca o qué pero a mí ese audio me da dos cosas una mano me parece que habías tomado tu traguilla tu tequilita que te gusta tomar con Bolufe me da la impresión por la voz por la voz las cosas que dices tan sin pensar y tú que eres tan medido me parece que estás como medio tomay y lo otro chico es que lejos de parecer que tú querías darle golpe mándame tu dirección exacto esa voz es como papi mándame tu dirección o sea no me supo a guapería no me supo a guapería eso yo creo que Nacho te malinterpreto siempre tiene obsesión con esto no moza breguetera llorando por 100 pesos la resignadísima de tu madre maricón mándame tu dirección vente con ay ay se nota entiendo que tiene un poquito de esa fila se nota raro oye a ver todo es incluido el coincido contigo pero oye oye tu madre maricón mándame tu dirección vente con un cativo manu estamos en el siglo XXI no es que si lo estamos casi en el XXIV del siglo entonces el siglo 250 ya hay inteligencia artificial más no puede salir del closet las puertas están abiertas vamos para decir eso que inteligencia artificial que solo la voz de mira para que después no digas que no te damos las soluciones para que después no digas que no te damos las soluciones a ver es que yo me quedo flipando en colores manu el que estaba llorando 100 pesos eres tú exato exato очки